A pesar de que te fuiste, yo te seguía siendo fiel hasta el día de ayer Sabemos tu mensaje, mi paloma rubada ya estaba en la cama de alguien No quiero comparar, pero es que a ti nadie se te iguala Contigo yo fluía como el río a lo mar Lo hacíamos también, pero nos hacíamos mal Ya no tengo tu calor, aunque no me falta quien quiera dármelo Tú eres el fuego que me prende en la mano Ellos solo sacan chispas y no me hacen tanta gracia como tú Pero luego tú eres puro veneno para el corazón Eres el único que puede partirme de un dos, partirme de un dos Puro veneno amor, puro veneno amor Yo quise cortar raíces, atajo porque me duele sentirte aquí Por eso es que lo hice así Tengo que aniquilar los sentimientos que tengo por ti Y las veces que nos vimos ahora solo serán souvenirs Contigo yo fluía como el río a lo mar Lo hacíamos también, pero nos hacíamos mal Ya no tengo tu calor, aunque no me falta quien quiera dármelo Tú eres el fuego que me prende en la mano Ellos solo sacan chispas y no me hacen tanta gracia como tú Pero luego tú eres puro veneno para el corazón Eres el único que puede partirme de un dos, partirme de un dos Puro veneno amor, puro veneno amor No, 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 no pueden encenderme, no Estoy más fría que el hielo No he vuelto a tocar el cielo No, 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 no pueden encenderme, no Estoy más fría que el hielo No he vuelto a tocar el cielo Yo no tengo tu calor, aunque no me falta quien quiera dármelo Tú eres el fuego que me prende en la mano Ellos solo sacan chispas y no me hacen tanta gracia como tú Pero luego tú eres puro veneno para el corazón Eres el único que puede partirme de un dos, partirme de un dos Puro veneno amor, puro veneno amor Yo no tengo tu calor, aunque no me falta quien quiera dármelo Yo no tengo tu calor, aunque no me falta quien quiera dármelo No sello solo sacan chispas y no me hacen tanto Yo no tengo tu calor, aunque no me falta Gracias.